En una fria noche de abril, el cielo se cubrió de sombras, la lluvia de amor acariciando a Madrid y el verbo se hizo con mi hábito en Champeril De su profundo sueño despertó, un baño en parte en medio de la plaza envuelto entre sábanas de frío y cartón, a flor de piel subrió y en su mirada la razón En su mirada la razón Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo son Derribad las naciones, un tolerante y un bestiador ¡Oh, oh, 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 oh!